Los carnavales, aparte del disfrute, si no se hace moderadamente, puede traer consigo múltiples efectos negativos para la salud al echarse diferentes sustancias que crean efectos negativos en la piel y en otras partes del cuerpo, según los expertos en la salud. Lesiones a nivel de dermatitis pueden ocasionar, se puede presentar eritemas de la piel y en los ojos también se puede producir conjuntivitis por irritación de estas sustancias. Y efectos luego de los carnavales, como los siguientes. Muchas personas con rinitis, con conjuntivitis, porque esta es una zona casi que podemos decir endémica en procesos alérgicos. Y el agua en exceso puede ser perjudicial para la salud. Vamos a encontrar personas con bronquitis aguda, vamos a encontrar personas con procesos bronconeumónicos, entonces tener mucho cuidado ahorita en estos tres días, jugar con moderación, no en exceso, y tratar de cuidarse y no exponerse tanto al frío y al cambio de temperatura, porque esas son consecuencias que vamos a ver después de los carnavales. El ingerir alcohol en cantidades no moderadas atenta notoriamente contra la salud. Y normalmente lo que vamos a ver son procesos intoxicados que necesitan tratamientos de hidratación parenteral en el servicio de urgencia, y con los consecuentes guayabos y malestares que se dan después de una resaca de estas. Así que las recomendaciones de los calenos es disfrutar pero sin exponer su estado de salud, porque recuerden que todo en exceso es malo.